Hola, bienvenidos a una clase más de macramé. Hoy en este caso les quiero enseñar a hacer una coronita para la puerta. Esto es muy sencillo, vamos a usar nada más que puntos chatos y vamos a colocar los adornitos que ustedes deseen. Les voy a pasar a explicar cómo es. Entonces, buscamos un aro, este es de 13 centímetros. Tengan en cuenta que según el tamaño que ustedes quieran, va a ser el aro que le dan. Si no llegan a tener un aro de metal, lo podemos hacer también con alguna piola. Unimos la piola, de esta manera, y la hacemos. Cuanto más grande, más bonita se va a ver, pero si ustedes la quieren hacer chiquita, no hay ningún problema. Les voy a pasar a explicar cómo vamos a hacer. De lo posible, tendrían que ocupar un hilo grueso. Yo en este caso, lo estoy haciendo con hilo de algodón grueso. Para que me quede más grueso, lo estoy haciendo con hilo de algodón doble. En el caso de ustedes, es la opción que ustedes quieran. Lo pueden hacer con totora también, si quieren, si tienen alguna totora verde, roja, el color que prefieran. Cuanto más grueso, mejor se va a ver el trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medios nudos chatos. O sea, va a ir siempre para el mismo lado el nudo. Siempre. Así de esta manera, siempre para el mismo lado. Así. El nudo chatos, ustedes saben que atina a ir dándose vuelta. Entonces, bueno, lo damos vuelta, lo giramos así, para que nos sea más fácil el tejido. Así de esta manera, vamos ajustando y a su vez, fíjense que con el mismo hilo, en este caso, vamos tapando el aro. De eso se trata. En el caso, que lo hagamos con alguna piola, algún cordón, lo que ustedes tengan en la casa, lo pueden trabajarlo más bien. Es exactamente lo mismo. Como dije al principio, cuanto más grueso sea el hilo, mejor se va a ver y eso. Entonces, les vuelvo a enhebrar este. Lo hacemos con un nudo ciego, nada más. Y volvemos a hacer nuestro trabajo del medio nudo chatos. Siempre tengan en cuenta que tiene que ir para el mismo lado. De esta manera, va a hacer que el nudo vaya girando y nos va a ir tapando nuestro trabajo. Así, de esta manera. ¿Bien? Así. Y ahí nos va a tapar. Otro detalle que no les dije. Cuando ustedes vayan a ocupar el aro o la piola que vayan a ocupar, recuerden que lo tienen que medir para cortar los hilos, el largo del hilo. Entonces, en este caso, por todo el círculo de este alrededor, así de esta manera, miden. En este caso tiene 38 centímetros. De estos 38 centímetros, ten en cuenta que tenemos que sacar 6 veces más. De esa manera, vamos a poder forrar todo nuestro trabajo y nos va a quedar perfectamente bien. Yo en este caso puse un adornito rústico, dejé unos hilos, que en este caso como tenía hilo de algodón, lo peiné un poquito. Así, entonces, me quedó bien deshilado. Esta sí, puse un moñito. Ustedes, obviamente, lo que ustedes quieran, el adorno que ustedes le quieran colocar, lo pueden hacer, lo pueden hacer acá abajo, como ustedes quieran. Espero que les haya gustado mi propuesta de hoy. La próxima clase voy a hacer una, otra corona un poco más elaborada. Bueno, los espero en la próxima clase y espero que les guste. ¡Gracias!